Por el lado de New Pampas. Conga, querido, ¿qué tal? Como le va a un placer tenerlo de vuelta por aquí. Ah, no, mirá. Vamos con Gauna, perdón. Me equivoqué yo. Vamos con Gauna. Gauna, ¿cómo va, bicicleta? ¿Todo bien? Estaba silenciado, perdoname. Ahí está. No, me tiraste de New Pampas, viste. Me dio un poquito de miedo meter. Había escuchado la diferente. Había escuchado que venía Conga, pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y antes que nada, bueno, felicitaciones por el título con la selección. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo bueno, estuvo linda la final del otro día. Y bueno, no hay respiro, ahora tenemos otra. Pero bueno, confío en el grupo y sé que, bueno, vamos a proponer lo nuestro. A ver qué sale. Totalmente. Bien. ¿Cómo llega el equipo planteado? Hace un ratito hablaba de que, bueno, es cierto, New Pampas tuvo mucha presencia en lo que fue su jugador en la Copa de las Américas. Y ahora quizás Colón tuvo un poquito menos. Tuvieron la voz, obviamente, como representante. Pero, ¿se siente? ¿Puede pesar esto para partidos? Y yo creo que en la selección juegan jugadores de muy alto nivel. Pero sí sé que en Colón hay un grupo hace ya un tiempo. Si bien se fueron jugadores, vinieron jugadores, la idea siempre estuvo. Y por más de que tal vez no tengamos la jerarquía para que estén todos en la selección, yo creo que cada uno aporta donde tiene que aportar. Hay ocho campeones de Superliga acá y sabemos que jugamos a lo que sabemos. Totalmente. ¿Y cómo han trabajado durante el receso? Sé que entrenaron siempre, sé que había amistosos todo el tiempo. Pero, ¿cómo mantuvieron ustedes ese tema de la competitividad entre el torneo que terminó hace casi casi un mes? Sí, sí, a ver, yo creo que Juan Tiro no deja de descansar. Me parece bien, porque si no, perdemos el ritmo y nos agarran. Pero bueno, yo creo que es importante, sí, sí. Sin duda, no se lo podemos cuestionar eso. Hay que entrar a entrenar y jugar y jugar. Y bueno, encontrarnos como equipo. Dos, tres nombres nuevos, pero sabemos que lo que estamos de antes, proponemos la misma idea siempre. Y por más de que vengan nuevos, se vayan a uno, sabemos que siempre vamos a ir jugando a lo mismo. Perfecto. Tommy, en términos generales, mi última pregunta. ¿Cómo ves parado el equipo para esta final? ¿Cómo sentís que está? ¿Cómo se puede llegar a dar? ¿Cómo te ves de acá en una hora? Y en una hora, bueno, qué sé yo. Vamos a ver si con el grupo le podemos dar una alegría a este grupo que se lo merece. Así que bueno, sabe lo que es salir campeón y sabemos que tenemos un rival durísimo arriba, en frente nuestro. Y bueno, tratar de jugar una linda final y bueno, que salga todo bien. Bueno, Tommy, abrazo grande, éxito para la final obviamente. Y veremos si hablamos en el postpartido o si le tocará a New Pampa de vuelta a festejar. Dale, dale, que salga todo bien entonces. Ahí está, Tommy Gauw. Un abrazo con nosotros en la previa del gran encuentro de la gran final que vamos a tener en un par de minutos. Cabe destacar, es un dato, solamente un dato. En la temporada pasada, Colón y New Pampa jugaron dos veces. Sí señor. Cuarto de final de Copa Elite y cuarto de final de Copa Argentina. Exacto, en la Copa Elite ganó New Pampa. Las dos veces ganó New Pampa, porque claro, si ganó en Copa Elite, en Copa Argentina también porque fue el campeón. Es un dato nomás. Pero, en la previa, que en la previa eso se habla. O sea, che, fíjate, cuando jugamos acá, tenemos que mejorar esto porque acá nos vacunaron. O del otro lado decir, che, ¿te acordás del partido? Hay que explotar esto. Quizá el que viene de jugar dos veces contra un rival y ganarle las dos veces llega con un poco más de tranquilidad. Pero sabe que han cambiado las cosas, que el FIFA en un mes puede ser definitivamente otro juego y te podés encontrar con un rival totalmente diferente. Así que vamos a preguntárselo al mismo, ahora sí, a Conga. ¿Qué tal, cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Juanma? ¿Cómo va, Juaní? Acá andamos, bien. Bueno, ¿con qué expectativas para este duelo de la Supercopa? Eh, nada, qué sé yo, tranquilo. Como siempre, mirá. Creo que es una de las cosas que nos caracteriza. Perdón, perdón, perdón. ¿Hace frío ya en Mercedes o vos no estás allá? No, sí, 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 hace frío en Mercedes. ¿Está fresco? ¿Qué temperatura ahora, más o menos? Ah, qué sé yo, me mataste. ¡Qué bueno! Fresca, temperatura fresca, no sé si te salgo. Está lindo, está fresco, decía un pariente mío. Bueno, pero yo le preguntaba a Juaní hace un ratito, cuando vos jugaron con Colón, cuarta final de Copa Argentina y cuarta final de Copa Elite, en las dos veces ganaron ustedes. ¿Eso cambia en algo el partido de ahora o es otra cosa? No, no, son partidos apartes. Mirá, sacando que es una final, cada partido es otra cosa, son competiciones distintas. Son días distintos, porque vos tenés un día bueno, un día sos el mejor, un día por ahí sos el peor. No, no, no se asemeja a ninguno, nada. Totalmente. Y te doy una pregunta, tuviste muchos, obviamente, tus jugadores afectados por lo que fue la Copa de la América. ¿Afectan algo de cara a este partido o sentís que todos los contraron que vienen con más envión, no solamente por el campeonato obtenido, sino que por la práctica tomada estos días? No, no, igual que siempre, no nos afectan nada. Aparte, ¿seguían entrenando o no? Sí, siempre. Ustedes seguían normales, había Copa, por lo demás, y ustedes seguían practicando sin ningún problema, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Ah, bien, bien. ¿Y cómo han caído los refuerzos al equipo y las bajas también que han tenido? Bien, 10 puntos, porque hace rato que los venimos usando, venimos practicando con ellos, porque no es fácil amoldarse a nuestro juego, no solo para ellos, sino para nosotros. Es otra persona, más allá de cómo juega, es otro tipo, hay que agarrar confianza, pero bien, bien, creemos que ya está preparado el equipo de cara a todo lo que se viene. Bien, justamente iba a hacer esa pregunta antes de terminar mi parte. ¿Cómo ya se ve este equipo de cara a la primera división que van a estar jugando ustedes? Así que, ¿cómo ya se siente en este caso el nuevo equipo, obviamente, de New Papa para este momento? Bien, y con muchísimas ganas. Creo que, a ver, ya terminamos el camino que teníamos que hacer para llegar acá, a primera división, y estamos con más ganas que nunca. Vamos a ver qué pasa, esperemos que salga todo como lo tenemos planeado y, bueno, terminar bien. Y qué fácil no va a ser, obviamente. Ya el tema de llegar a primera, se sabe que si bien en segunda división es muy complicado poder ascender y ni hablar de salir campeón, en primera división te encuentras con todo lo que los equipos tienen. De bueno, entre comillas de malo, porque ninguno te va a dejar jugar como a vos te gusta. Exacto, sí, sí. Olvídate, hay partidos muy difíciles, partidos en el caso superior, partidos en el que no, partidos molestos. Yo creo que hay muchos partidos molestos en primera división, equipos que saben cómo anularte. Y, bueno, eso es lo que estamos entrenando, hacer que no nos puedan anular o, si lo hacen, tener otra alternativa. Otra alternativa. Conga, querido, abrazo grande, éxitos para la final y veremos si hablamos con vos después del encuentro o si esta vez le toca festejar a Colón. Dale, buenísimo, Juanma, nos vemos. Colón y New Pampas que ya están jugando los primeros 90 minutos de la Supercopa. El olón buscando el costado, la salida por la banda derecha, la recuperación por el costado, ataca Conga, los primeros movimientos del partido lo tienen a New Pampas como protagonista. Bueno, New Pampas, recordemos que está jugando con la línea de cuatro en el fondo, Juanma, y eso es lo que le permite jugar un poco más flexible a esto, al toque de pase, buscando un poco más el juego por el medio, tratando de encontrar rápido a las puntas, de todos modos, de los elementos de delanteros extremos, también apoyándose muchísimo en los laterales, que van a ir aumentando y reduciendo un poco más su juego, lo que es, si es un poco más vertical, van a jugar un poquito más reflejado, van a jugar un poco más atrás, todo depende del momento. Se viene por la pelota en la mitad de la cancha, Juan Tantino, el cambio de frente del ex Colón para Conga, la pone hacia el medio, se da vuelta, la vuelta para la derecha, otra vez con Conga, ahí va el lateral, y el de Mercedes, el que recién charlaba con nosotros, Leo God, que se mete al área, buen enganche, el otro balón justo, el revuelto quedó por el costado, el pase atrás de Facu, la pone al área, se mete Leo, salía Tincho, se queda con la pelota del arquero, la primera posibilidad fue Brañupapa, ¿qué hace el arquero? El otro son largo, no se quiso complicar, casi se manda un más canón de aquellos, ahí va Colón con Joel, abre la cancha para Juante González, ahí está el monito, retrocede la pelota, busca la mitad de la cancha, buen balón para Santino, el autor del gol del campeonato, que la partía otra vez en el centro del campo, con Tommy Carrizo, atrás para Facu Joven, la pelota por el centro del campo, abre Juan Tentino, abre la cancha, por aquí está Fede, va hacia el medio, recuperación de bicicleta, sale Gauna por la derecha, sale Colón. Ver, Colón a partir de ahora, movilizando un poco más el juego. No, aguantame, 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 que se viene Joel, se mete al área, puede ser con Joel, la puede poner hacia atrás, puede venir del primero, al centro, al medio, recuperación de Tommy Carrizo, no rebote, mirá vos, casi se lo termina metiendo en contra, la salida para Colón por la izquierda, no pasa el peligro, para ahí va Santino, no se le escapaba la pelota, la sacó Conga a la tribuna. Bueno, una clara de Colón, Juan Maé, tuvo una chance, tratando de desbortar por el lado derecho, intentando cruzar las pelotas, sin embargo, había muchísimas personas, hizo todo bien, controló bastante el juego, vamos a ver si esto le permite para seguir movilizando. A ver qué pasa con Manny, jugó por el medio, el rebote por el centro del campo, y está Mati Regalía, jugó para Fede, por la izquierda, más medio, jugó hacia el medio, para Leo God, se acomoda, delantero, abre la cancha para Fede, de vuelta puede venir, le pasa hacia atrás, la pelota por el centro del campo, 15 minutos tenemos en la patria belleza, estamos observando, a New Pampas y a Colón, en la final de la Supercopa, el primer partido por ahora, está empatado 0 a 0, y se viene, es que Ezequiel Correa, que va para el costado, jugó para el medio, tocó para Joel, se mete a la área, se va Otto contra uno, contra uno, quedó para Correa, le puede pegar Ezequiel, jugó para atrás, el centro al área, no se va a la pelota, la sacaron, no va así, al córner, y la de esquina para Colón, por la izquierda, Santino que la pone al segundo palo, la bajaron de cabeza, mirá vos, se pasaron dos, el rebote para Santino otra vez, está por offside, carol de Colón, pero la despejó a la pelota. Es cierto, es cierto, la verdad que habrá que ver, Colón está siendo mucho más ávido en la parte de arriba, Juanma, está siendo mucho más interesante en el juego rápido, y que New Pampas no está encontrando una conexión entre el medio campo y los delanteros, y entre la defensa y el medio campo, fíjate vos que pasa mucho esto, la están perdiendo en el mismo lugar, esta segunda, tercera vez que pasa lo mismo, eso significa una falta de coordinación entre la defensa y el medio campo, o no estamos bien posicionando, generando el desmarque para poder avanzar, o no se está generando las opciones suficientes para poder empezar a abrir el juego de alguna forma. A ver, ese correo ya tocó para ese otro, se mete al área, lo trabaron justo, o otra, ah, mirá, saqué de arco. Bueno, pensé que podía llegar a ser corte. Yo también, no, no me imaginé, en este caso, que, que fuera, tiro de esquina, pero, pero bueno, veamos, veamos que sale de esta jugada, la pelota por el costado, por ahora, en los primeros momentos del encuentro, toca Mendios, juega hacia la izquierda y la perdía, la recuperación, y la salida por ese sector, para el equipo de Colón de Santa Fe, qué buena pelota para Joel, se escapa, él está bronzado, y mirá vos. Una pierna y te adelante, Juanma, la verdad que es cierto, pero, bueno, reemplazan el juego atrás, vuelvo a decirlo, ahora vamos a ver ahora saliendo de esto, porque ya pasaste tres cuartos de cancha, hay que salir de repente, estás jugando mucho la pelota en el fondo, sueño y papa, y esto es lo que te voy a repetir, esta es la cuarta, quinta vez que New Pampas no consigue pasar la pelota, de mitad de cancha abierta. La sacaron desde el fondo, la salida por la banda izquierda, el contra golpe que será para New Pampas, otra vez con Fede, enganchó para el medio, jugó para Mati Regalía, dejó para atrás, la pelota para Nicky Jam, abrió la cancha, por ahí la salida para Juan Tentino, el dentista para Fede, el paseo buscando a Manning, se acomoda, la perdía, y el tiro de la primera voz, la falta, la complicada situación, para el equipo de New Pampas, el balón que va a llegar por el costado, y el tiro libre, a ver qué será lo que ocurra con esta chance, que va a tener el equipo de los zorros, desde el izquierdo va a llegar, el balón impulsado hacia el área, a ver qué ocurre, se muestran las parejitas, puede venir el centro directo, la pone el segundo para Mati Regalía, buscando a Manning, que no llegaba a la pena, no se ve en la contra, y atención que va ese que el Correa, a todo, pero si nada se ve de Correa contra uno, Correa contra dos, el pase del medio para Tommy Gabler, la pone en el área, sacado Facu Cohen, se salvó New Pampas ahora. Qué feo el comentario que han hecho en el chat, de Juan Tentino, hoy en tira es un gol, pero hay que ver para qué lado, lo dice por el gol de la teoría, en la selección contra, si mal no recuerdo, fue contra Perú. Ah, pero ese era Tommy Carrizo. Ah, sí, mirá vos, pensé que era por favor de él. Quizá, quizá lo dice por la ley del ex. Ah, por la ley del ex, imagino, imagino que puede ser por eso. Tommy Carrizo, que sabe de hacer goles para un lado, y para el otro, bueno, el otro día hizo el gol más importante del torneo. Ahí va Joel, ataca el gol, que venga hacia el área, Joel hacia el medio, el nene para Santino, no le pudo pegar, por la ley lo dice, está bien claro, la ley del ex, exacto, bien, ahí está, ahora me había quedado que era contra el partido, bueno, recordemos lo que pasó contra el partido, contra Perú allá en Lima, pero bueno, continúa el partido, en este caso, vamos a ver cómo Colón sigue dominando un poco más el juego, Juanma, sigue siendo mucho más superior, New Pampas le está faltando tener un poco más de coordinación, lo vuelvo a repetir, y bien Colón, dejando a un delantero totalmente bien, peleando lo que es la marca entre el último defensor, jugando bien al borde, jugando al límite del upside, es cierto, por eso hoy lo encontraron fuera de posición, pero es más que nada por ese lado. La salida para Colón, por el centro del campo, ganaba la pelota Fanko Cohen, el rebote para Santino, que no llegaba, otro lateral, en este caso para los zorros, con Fanko Cohen con las manos, jugó para Leo Gonz, se acomoda delantero, la va a perder, la recuperación por la derecha, ahí va Conga, viene de balón para el medio, jugó para el medio, se mete el área, el centro hacia atrás, no llegaba Fred, estuvo cerquita, sí, la verdad que un aviso interesantísimo, hay que admitir, una de las chances, por lo menos, no te quiero decir la más clara que tuvo, Eñopampa, pero por lo menos, un aviso bastante importante. La salida por el costado, la pone larga, ahí muy bien para Santino, por el medio, va, se viene Otto, se mete al área, dale duro Otto, que por el medio, va a correr, pasa para Joel, le pegó, otro bueno justo, mirá vos, salvó Nicky Scham, lo que era gol en todos lados, era gol de Colón, por donde se lo mire, y viene el golpe ahora con Fede, pero me voy a pedir Manning, también por ahí está Nicky Scham, el salvador de New Pampas, otra vez con Fede, juega por la izquierda, la pone hacia el medio, el balón buscando la piedra de la cancha, cambia de frente, delante y regalía, el jeque hacia el medio, Faco jaula para Manning, de lujo jugó muy bien, Nicky Scham que avanza, juega por la izquierda, Fede que la pone al medio para medio, pasó entre dos, le robará la pelota, la salida para Colón. Bueno, bien Colón en este caso, que logró retener un poco el impacto atacante que estuvo New Pampas, habrá que ver, si puede guardar con la última, ojo que se escapa Otto por el medio, centro al gol, centro al gol, no lo tiró, mirá vos en el centro, se pasó, ¿por qué no lo tiró antes? se escapó mi compañero, como viste, era en ese momento, era en ese momento, era el gol de Colón, se demoró, desde acá parece muy fácil, juega Santino, le va a poner a Daria, el centro, desde la derecha, jugó muy bien para Ibra, el pase es atrás, dejó para Mante, el segundo palo, está en cabezazo para salvar, y la salida para New Pampas, el partido que está empatado, cero a cero, mi estimado Juan Iquiroga, de momento, sin vencedores ni vencidos, empatan sin goles, New Pampas sin gol, es cierto Juan, no hay vencedores, no hay vencidos, no hay goles, hay un empate totalmente marcado, en este partido, pero si hay que desmitir, Juanma, hay un poco más, de oportunidad de parte de Colón, lo vemos en estadística, justamente, hay dos tiros por parte de Colón, no hay ninguno, por parte de la gente, de Guala New Pampas, es cierto, a partir de ahora, quizá la posición, se reparte un poco más, está casi intermedia, pero las pocas oportunidades, que tuvo Colón, fueron muy certeras, Juanma, fueron de por lo menos, dar un aviso más claro, son más atacando, proponen más la idea, veo más conexión, entre medio campo, a delantero, por eso la parte de Colón, es importante, salir rápido, de la zona defensiva, transicionar rápido, al medio campo, y que el medio campo, juegue rápido, con los delanteros, en cambio, no demorar tanto, en lo que es el manejo, de la pelota en el fondo, que por ahí, New Pampas, está haciendo eso, maneja mucho, la pelota en el fondo, sabiendo que tiene, cuatro defensores, trata de encontrar, algún pequeño espacio, intentando encontrar, algún desmarque, pero Colón, está jugando mucho, al más la marca personal, y eso le va a complicar siempre, la salida para Colón, con el partido, que está empatado, 0 a 0, bochazo largo para Joel, se escapa en el N, Joel y atacan tres, y defienden tres, se viene Joel, se mete al área, jugó para atrás, buena pelota, puede venir del centro, le ganaron la posición, de vuelta con Joel, jugó para otro, la va a sacar del fondo, otro para atrás, no le pudo pegar, ahora se queda. Bueno, bien en la primera, esto es lo que yo le digo, efectividad, cuando vos arrancás, vos arrancás, empezar la jugada, mover las pelotas desde el círculo, y tuviste una chance de gol, significa hacer valer, el hecho de que te tocó salir, del mero cancha. La salida por el costado, y veremos, de qué manera, avísenme si, si ven bien o no, si no cambiamos de vuelta, juega en la mitad de la cancha, Facu Kou en con Conga, la recuperación de Matías, abrió la cancha el chileno, dejó para Juante González, el galón del monito, la recuperación de Joel, jugó muy bien para Boto, tocó para Correa, por el izquierdo, mal ataque, buen galón para Santino, se acaba por el costado, Santino para atrás, dejó muy bien para Juante, otra vez con el monito, abre la cancha, el monito para el medio, el cambio de frente, la recuperación, y la salida con falta, tiro libre para New Pampas. Bueno, a partir de ahora, si New Pampas empieza a movilizar la pelota, más por el centro, y menos por los laterales, puede encontrar un juego, lo que el problema más grande, es que los centrales de New Pampas, perdón, los mediocampistas de New Pampas, están muy cerrados en el medio, hay que empezar a abrir, hay que empezar a jugar un poco más abiertos, porque si se siguen trabando tanto, los pases, esos terminan siendo muy limitados. Muy bien, la pelota para Bama de derecha, se viene el centro al área, la arrojó con los puños, no pasa el peligro, la bajan de cabeza, va a salir desde abajo, Libra, la pone larga en el centro del campo, y otra vez, para adelante, Colón, la tocaron para Joel, pasó el ataque Correa, se viene por el costado, Correa contra uno, Correa contra dos, la pone para Boto, para mí está ese Correa, tocó para atrás, dejó muy bien para Gauna, al medio para Joel, ahí va la pelota, Joel para el medio, dejó para el chileno Rave, abre la cancha Matías, jugó para Juanti González, el balón largo para Santino, la pone al medio para Joel, el centro al área, el sexto al área, gol, 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 de Colón, de Colón, de Colón, de Santa Fe, apareció por el segundo palo, para decir que ahora, Colón está ganando por 1 a 0, la final de la Supercopa, bueno, tanto va el cántaro a la fuente, Juanma, que al final se va a romper, y claramente Juanma, 3, 4, 5 chances de Colón, en algún momento, iba a ser gol, y tiene más Juanma para dar, sigue buscando la pelota, presiona muy bien, no deja de salir de cuarto, de cancha para adelante, viene a New Pampas, no sale cómodo del fondo, y eso le está dando la oportunidad, aquí Colón, maneje la pelota como desee. La pelota larga, al centro del campo, va a salir por abajo Manning, el balón por el costado, ataca Fede ahora, buscándole el empate a New Pampas, se viene el pase hacia atrás, jugó bien, Nicky Scham, abre la cancha, la filtró para Leo, le levanta la cabeza, dejó para el medio, el centro de Medios al área, el cabezazo para despejar, otra vez la juega muy bien para Medios, el taquito buscando a la izquierda, ahí está Fede para Adito, la pone a Medios para Medios, se da la vuelta, buena pelota, pasó entre 1 contra 2, contra 3, le puede pegar, otra bueno junto, le quedó rebote, no llegaba Fede de milagro, sale Colón por abajo, pelotazo largo, el cabezazo hacia el medio, y la respuesta, que será para ellos vamos. Bueno, bien el trabajo, en este caso, que te vuelvo a repetir, de parte de Colón, porque no lo está dejando, seguramente, ahora le frena de 3 cuartos para adelante, eliminándolo todo en su juego, no dándole oportunidad a que crezca, y esto es lo que tiene que hacer Colón, quedan todavía unos 20 minutos, un poquito más, 25 vamos a decir, con el agregado, y si mantiene bien el resultado Colón, se puede ir más tranquilo que nunca, en el cementerio de elefantes. Esperemos que será lo que pase, por ahora gana New Pampas, después gana Colón, 1 a 0, viene el centro al área, no llega Baleo, no llega Cosconga, jugó para Medios, el pase al medio, y otro despeje más por arriba, va a ser complicado ganarle a Colón, ahí va Mendios al centro, le rebotó en el monito, y cabezazo a la derecha, Conga para Mendios, va a ganar el monito otra vez, la sacó por el fondo Mendios, robó el monito, el rebote para Conga, jugó muy bien para Leo, dejó para atrás, el golón buscando a Nicky Jean, levanta la cabeza, a ver quién busca, ahí está Fede, la pone el amigo para Mane, y se da vuelta y le pega a Mane, lo trabaron justo, lo trabaron justo Salvador Ibra, lo que era el empate, el golón por la mano izquierda, Pati Regalía con las manos, quedan 20 minutos, estamos en la pantalla belleza, en la ida de la Supercopa, por ahora gana Colón 1 a 0, el centro de Mane, el balón buscando a Mane, que llama a la derecha, ahí viene a frotar de Conga, no llega más Mane, otro despeje más, y sigue insistiendo a New Pampas, que va por arriba, que quema las naves, fue de hacia el medio, la perdió, las contras para cada una, jugó para Joel, la recuperación para el centro del campo, con falta, mira vos. Bueno, la parte importante de esta, Juanma, es que Colón no le está dando una de las herramientas fundamentales a New Pampas, que son los córneres, Juanma, no le está dando oportunidad a que tenga ninguno, ¿cuál es el objetivo general? Que no vayan de cabeza por lo que era altura de Mane, entonces juegan muy bien por abajo, tratan de salir por el centro, cosa que la pelota tenga menos chance, y despejar cuando ve que está la pelota muy destrabada. Claro que sí, juega la chance de Colón, era buena la posibilidad, no le salía, otra vez por la izquierda Santino, se viene por el costado, juega así al medio, por ahora, el partido que está, el partido que está, con un resultado, de 1 a 0, a favor de Colón, la chance que va a ser desde el costado, a ver qué ocurre con esta posibilidad, otra vez el balón buscando el área, Santino que le va a pegar a la pelota, Santino que va a buscar el centro, las pelotas desde la banda izquierda, y a ver qué pasa con Correa, el centro del segundo palo para Ibra, saque de arco, Juanma. Bueno, un aviso más, Juanma, un aviso más, así que habrá que ver cómo va a seguir yendo por el mismo lugar, ¿no? Hace bien el trabajo a partir de ahora, Colón, maneja la pelota los últimos 12 minutos que queda de partido, es el momento de que Ño Pampa sepa coordinar, fíjate vos lo que hace, sabe que tanto le cuesta jugar atrás, que van con el pelotazo largo, Juanma, porque si no, no pueden salir de la mitad de cancha. Ahí se viene por el medio, Manning, juega muy bien, le pasa contra uno, le pasa contra dos, no le pudo buscar a Fede, el rebote para Manning, otra vez con Fede, se mete al área, buen enganche, salvo Tadei, que sale por abajo, el pelotazo largo, buscando a Correa, se escama por el medio, para otro, sale el Ecos Max, Axel, las manos del arquero, tú no la tirás, mirá. Bueno, una chance, vamos a ver si con este lado construye el vuelo a repetir, Ño Pampa se está jugando a esto, a salir hacia adelante, no jugar con la pelota atrás, si podemos fatiar y que tengamos suerte, ay, no te digo nada. La pelota hacia el medio, gol, gol, de Colón, de Colón, de Colón, de Santa Fe, 2 a 0, el marcador, otro centro al medio, y a cobrar. Bien, Juanma, vuelvo a mencionar, un Colón, perdón, pero justo estaba ahí, no te tuve que cortar a la mitad, no me imaginé que venía otro gol de Colón, no me imaginé, pero sin embargo, de un lateral, hizo todo bien, el sabalero, construye bárbaro, vamos a ver si a partir de ahora, con esto, Colón sigue manipulando más el juego. El partido que se encuentra con el resultado, de 2 a 0, a favor del sabalero, una diferencia importante, pero que se puede revertir, puede ser reversible, al menos en 84 minutos, no digo ahora, pero sí pensando, en el resto del partido, que todavía falta por jugarse, sale, la recuperación del amor de Melaria, le quedó un rebote, el despeje de media vuelta, y va Santino, el saque de banda, que va a ser para Colón, que gana 2 a 0, y gana bien, porque ha tenido las mejores situaciones, ha manejado la pelota, ha saciado el 1-4 intento, ven, New Pampas, lo de Colón ha sido, super lastivo, al menos en el partido de vida, y va New Pampas, para adelante, para descontar, se venía para medio Conga, el rebote quedó para Leo, atrás la pelota, para Nicky Chan, de vuelta a Manning, jugó para Leo, le puede pegar al arco Leo, el otro lado junto, el despeje, y la pelota lateral, va a salir de abajo nuevamente, New Pampas, la jugaba Mati Regalía, otro lateral, Matic con las manos, se muestra Manning, se muestra Fede, por ahí andamento también, el paseo buscando el medio, la pide Manning, balón para él, levanta la cabeza, jugó el 3-3, el paseo atrás de Mati Regalía, jugó por el medio, dejó para Nicky Chan, rebotó muy bien, Fakukawa, el paseo para Leo, se da vuelta, Conga, está por el arquero rebote, le quedó para afuera, está Bronsai, está Bronsai Conga, pero que hasta jala de Tincho, viene mal. Por favor Juanma, bueno yo te lo mencioné Juanma, vos te acordás allá, en aquel partido del día, donde Tincho, se disfrazó literal de héroe, con la capa dorada, y te dije, atento por acá Santino, que tenés un lindo arquero, para tener en cuenta, vuelvo a mencionar, no me lo vuelvo a dudar, otra vez a eso. Se va a terminar el encuentro de, esta punta de ganar Colón, y veremos por cuánto, bocha Solarco, sale lejos Max, corre, que corre, que corre, Max, al lateral, dos minutos y medio, se termina el partido, lo van a buscar al Morito, me imagino, y lo van a buscar al área, Correa con las manos, porque está dando vuelta Soto, balón para Joel, acomoda al Nene, Cuba Joel, córner, tiro de esquina para Colón, que va a ganar 2 a 0, al menos en el partido de ira, venimos que hacer lo que ocurra, el centro por el costado, Santino que le va a pegar a la pelota, Santino con el centro, y el balón buscando el área, la bajada de cabeza, le quedó para ahí, el paseo atrás ha habilitado, gol, qué golazo, gol, de Colón, de Colón, de Colón, de Santino, fue un verdadero golazo, una obra maestra, de la pelota parada, 3 a 0 en la ida, y ahora, ¿de qué te disfrazaste? Juanma, yo, perdón, y al público que escuchó el offside, porque calculé que estaba fuera de juego, Juanma, calculé que estaba fuera de lugar, porque cuando vi que hizo el pase, a un jugador, no me di cuenta que había un defensor, abajo del arco, de los chicos de New Pampas, entonces, en ningún momento me percaté de ello, y ahora, te tengo que decir, sí, la verdad, no, no, en serio, había una, totalmente habilitado, logró hacer el pase correcto, todo armado, Juanma, fue el pase, al lugar que tenía que ir, jugó para el centro, en este caso, perdón, para la banda, de la banda, automáticamente, sobre el lado del arco, se entró al medio, corazón, o sea, fue diagramadísimo, estudiadísima esa jugada, sin lugar a dudas, de pizarrón. ¿Quién, quién, quién, Juan, y se imaginaba una diferencia así en la previa, un partido que, que gane uno de los dos por tres goles, inimaginable, en la previa del encuentro, porque hablábamos de la paridad que habían tenido, que incluso, en, en ediciones pasadas de este partido, New Pampas era el que se había impuesto, porque hasta ahora no les había tocado jugar, no les tocó nunca jugar por liga, hasta que arranque el torneo, pero ahora, jugando por copa, las dos veces que los habían cruzado, las dos veces, había ganado New Pampas, bueno, ahora pasa algo diferente, gana Colón, gana 3 a 0, gana muy bien, y, en breve estaremos repasando, ahí estamos, con los mejores momentos de este partido, que arrancó con el 1 a 0, y el centro para Otto, que había el marcador, y empezaba a cambiar la historia, y luego, de un lateral, y una desatención en la defensa, llegaba el segundo, con otro centro atrás. Bueno, algo, siempre tuvo el título, ¿no?, de Colón, es alguien que le gusta hacer caer a los gigantes, New Pampas era el gigante, que yo pensé que estaba offside, pero no, habilitaba a un jugador de New Pampas, ahí en esa jugada, nunca me di cuenta, realmente, pero, no me puse ni cerca, a ver que había un defensor, ahí abajo del arco parado, y que encima, ese cabezazo pasó entre 4 y 5 defensores. ...copa, que ya se pone en acción, juegan a partir de este momento, en la pantalla de esa, New Pampas y Colón, Colón y New Pampas, que lindo, que lindo cuando esta historia, puede llegar a definirse ahora, mirá como arranca New Pampas, rápidamente en el saque del medio, Nicky Sean, que la abre New Pampas, que va para arriba, con Mati Regalía, jugó por la izquierda para Fede, se viene buscando el descuento, ahí está Manning, de vuelta con Fede, tocó para atrás, Nicky Sean con la bolsa, jugó cortito para Facu, un cobre de vuelta por la brecha, le odio a la por el área, el revuelto para Conga, el pase hacia el medio, otra vez con Facu, jugó para atrás, dejó para Nicky, la pone hacia el medio, abre la cancha para Fede, balón para Manning, el despeje, arrancó con todo New Pampas, pero Colón va de contragolvo, y responde y lastima, ¿eh? Totalmente, no, me encanta porque el chat me dice, Mufa, Mufa, no, me la bufaste, Juan, no, no, yo no lo digo por Mufa, chico, hago mi análisis como analista, yo soy analista y comentarista, no me queda otra que hacer un análisis general del partido, y hago lo que previsión es que poder, ojo con lo que tuvo New Pampas, ahí un aviso, pero Colón también tuvo una interesa. No le pegó bien Leo, pero estuvo cerca, abrazo grande a las más de 500 personas que están siguiendo la final en estos momentos, sale Tincho, juego para Márgara, Tadej, que la pone larga, la derecha, ahí está, el cabezazo hacia el medio, de Tadej, jugó bien para Joel, el pase cortito, la pone larga para Otto, la bajó hacia el medio para Correa, balón largo para Santino, pero por favor, como juega este Colón, que es jugar, por la izquierda va Santino, engancha hacia el medio, mete la croqueta, para abrir el centro, le saca a bailar contra la raya, ahí está Otto, el remote para Joel, que no llegaba, abra, córrer, y no es de esquina, para Colón de Santa Fe, Santino para darle, el balón por la mano izquierda, la pelota que baja en el área, Santino en el tiro de esquina, ocho minutos tenemos, de un córner, se vuelve al tercer gol, se tracerra, y todo, casi olímpico, mirá vos que atrevido, bueno, quien dijo no, probemos, quien no, si tiene todas las chances, si quiere animarse, puede probar, no hay ningún problema, la invitación está dada, sin embargo, gran trabajo de Colón, que tuvo una chance, ya rápida, en los primeros 10 minutos, y Umbamba también tuvo una clara, vamos a ver ahora con esta contra, el balón para Conga, buscando descontar, la juegan hacia el medio, a la derecha, ahí está la preta, Betón y Carrizo, de vuelta con Conga, el balón filtrado para Leo, se mete al medio, win la pelota, ve Leo, segundo palo, muy pasado ese centro, tomó, tomó bastante sopa, se ve antes del partido, Pochazolar, lo parece, Correa, la devuelven de cabeza, no se va, no, no se va, agarra la pelota, Fede, la pone larga para medio, para medio, Mamani también está por ahí, Leo God, el centro de medios, el rebote para Leo, otra vez Fede, dejó para el medio, dejó para atrás, y que ya la pone para Leo God, el rebote, y la sacaron desde el fondo, lateral para niños Pampas. Bueno, habrá que ver, señor Pampas empieza a jugar esto, abrir a través del lateral la chance, no me parece una mala estrategia, avanzar en la cancha, prácticamente, más que tal rugby, Juanma, que vas avanzando un poco con los lines, bueno, acá es más o menos la misma historia, tratando de jugar por ese lado. La sacan desde el costado, a la banda se va la pelota, el lateral, que ya va a ser efectivo, Mati Regalía, a ver si a dónde va la pelota, la buscan a Fede, lo buscan por ahí, en el medio está Nicky Jean, balón para Fede, se da vuelta a la mitad de la cancha, toco cortito para Fakus Cowell, la intercepción de Mati Rabe, el chileno que levanta la cabeza, juega por el costado, atrás para Tanei, sale Colón por abajo, ese otro para acá, una de vuelta con Joel, otra vez con Otto, le pone hacia el medio, Santino que la juega, que bomba lo de Santino para ese Correa, se mete al área, ese contra uno, contra dos, puede venir al centro hacia atrás, juega muy bien, levanta la cabeza, que bien que la hizo, pasa hacia el medio, otro para el arquero, impresionante Max, es robante para Joel, le pega el N, ¡GOL! 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 ¡Gol de Colón, de Colón, de Colón, de Santa Fe, un verdadero corazón, se ensució un poquito, sí, pero lo que hizo el Nene, no tiene nombre, adentro del área, se sacó un tiempo, lo sacó, bueno el defensor, y dice ahora, que Colón, sí, Colón gana, 4 a 0, le pido a la pepereta, por favor, que me ponga la repe de todo el momento de lo que fue esa gambeteada el N está bien, claro que sí hizo todo bárbaro terminó de hacer gran parte, hay que mentir el 50% del mérito de la jugada es él después fue de sus compañeros, intentó sacar Max, pero nada para hacer la definición correcta, 4-0 en el global, dice Colón, no 0 en el partido ahora tremendo, y va por más, va buscando al quinto, Saltiro se mete al área, Saltiro contra uno, Saltiro contra dos se mete al medio, Saltiro que bien que la hizo, pero por favor encachó para atrás, jugó para Joel el N hacia el medio, el rebote con Manning, la salida para Conga que la campeón de frente, New Pan pasa ahora necesita 4 goles para forzar el tercer partido, muy complicado, imposible no, pero cada vez más difícil, sí, sí, Juanma la verdad que no, no deja de ser algo sencillo, Juanma, es un poco difícil, pero todavía hay partidos, Juanma, todavía hay tiempo hay, claro, pero hacerle 4 goles a Colón es dificilísimo, se viene por ahí Mendios mira si consigue el primero ahora, centro de Fede jugó muy bien para Mendios, no todo bueno junto, le quedó el rebote, de vega vuelta y a la mitad de la cancha, Mati regalía pega a Nicky Jam, otra vez con Mati abre la cancha, por ahí, el pase corto buscando a Focus Cohen, de vuelta con Conga la mete de 3 de 2 segundos, palo para Fede lo bajó, le pegó, qué golazo 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 de New Pampas, de New Pampas de New Pampas, ah no pero el centro que metió Conga para hacer una cátedra de cómo meter una asistencia, definición de pecho ahí adentro, 4 a 1 de global bien, un descuento que viene como anillo al dedo vamos a decirlo así, ¿no? es un descuento que lo necesitaba, así que no está nada mal, te vuelvo a mencionar me parece bárbaro que se esté dando una situación donde el partido empieza a sentirse ajustado es verdad, faltan muchos goles por delante pero también queda mucho partido mamita querida, por ahí, va por la mitad de la cancha, no, el pase que metió Conga de verdad, te digo, es para soñar con esa pelota, juega por la derecha Leo Dios, para descontar Leo Leo, 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 Leo daño Pampas, daño Pampas empieza a temblar la victoria 4 a 2 en el global a dos goles de lasaña yo te lo dije, Juanma hay chances hay partidos por delante opciones quedan yo te digo la verdad nadie está muerto mientras siga dando pelea mire, comentarista yo quiero ser bueno quiero ser bueno con usted lean el privado, por favor quiero ser bueno con usted usted dijo que se imaginaba dos goles antes de empezar ya tenemos tres y van 40 minutos no quiero decir nada pero más de uno lo va a matar juega Joel por la izquierda ataca Colón Santino al área pase al medio lo puede liquidar el pase hacia atrás recuperación y la salida para Leo Pampas yo tengo que admitir la cantidad que creo que puede haber el resultado que se pudo llegar a perfilar es cierto yo dije tres goles a cuatro queda mucho por delante todavía yo siempre lo digo como mínimo queda mucho por más queda bastante y yo te digo que tranquilamente en el segundo tiempo puede haber la misma cantidad de goles que en el primero tranquilamente y mira como va se viene Correa solo Correa solo Correa solo pero que no está muy solo contra nadie va Correa se mete al área que a buen enganche centro atrás el bonito Santino reboteo manos del arquero se lo perdió Santino liquidaba la historia bueno a ver una realidad a tener en cuenta es cierto bueno ahí puso la maquita de dispermiso es cierto no es fácil el partido para año Pampa Juanma quedan 45 minutos todavía necesita dos goles más cierto queda mucho por delante pero vuelvo a mencionar si convertiste de goles en los primeros 45 minutos que no te lo permite hacerlo en los próximos 45 minutos totalmente es cierto en un momento vos lo mencionaste es difícil meterle cuatro goles a Colón si señor es súper difícil acaban de meterle doscientos goles nadie dijo que lo van a empatar queda mucho por delante las puertas están abiertas las opciones están pero hay que salir a buscar el partido si New Pampa se empieza a jugar como jugó los últimos 10-15 minutos el encuentro lo pueden empezar a ver a favor pero Colón tiene todavía el hecho de tener los goles en favor tiene el hecho de volver a la técnica anterior de jugar atrás replegar su juego y olvidarles de jugar a lo que es el cuarto de cancha a lo que es New Pampa y volver a trabarlo como pasó en el primer partido queda mucho por delante habrá que ver qué pensaron en este medio tiempo ¿pasará o no pasará? ya juegan en el segundo tiempo Colón y New Pampas que linda Supercopa 6 goles ya tenemos esto es el fútbol que cree la gente sale por la izquierda Nicky Jam juego para atrás no había falta de jugar árbitro por la izquierda la salida de vuelta con Nicky juego cortito para Fakus Howell ahí está el hombre de la plata proverencia de la pelota lo van a buscar a Leo God se viene delantero abre la cancha para Coca se va a interar para descontar bien el centro Marín que pone aquí un rebote gol gool avise New Pampas New Pampas New Pampas 3 a 1 a un gol de la Sanya a un gol de la Loica 4 a 3 en el global de rebote medios eso avise era una opción New Pampas tiene para ir a buscar un partido porque Colón dejó de jugar a la vieja estrategia de la marca personal Juanma dejó de limitarles el juego no está manipulando la pelota y eso le está haciendo mucho más fácil Colón no termina de manipular más el juego en lo que es tres cuartos de cancha para adelante como lo venía haciendo antes que no dejaba ni salir defensivamente y jugaba mucho más en el ataque la sacan la sacan desde abajo la pelota por el costado por la derecha no puede vicar Correa vengan Chile pega Correa Max bueno ojo con ese aviso ojo con ese aviso también puede venirse una chance extra Colón por arriba hoy convirtió atento a eso a ver con Santino 53 tenemos un gol de Colón ahora es tranquilidad es el aguinaldo que te llega justito centro al área la sacan de cabeza el contragolpe mira que mal grabó quedó Colón atacan tres y defienden tres para la derecha para la derecha para la derecha para mi cabeza para la derecha 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 salvador el defensor se salvó Colón de lo que era la igualdad inexplicable lo que está pasando en este partido otra derecha para buscar a Otto dale duro Otto dale duro Otto se mete al área para el paseo para Correa enganche y le pega Correa de Colón de Colón de Colón de Santa Fe Ezequiel Correa había que tirar de la Correa un poquito para que se despierten se dice que ahora tranquilidad para Colón 5 a 3 en el club pero faltan 30 minutos Juanma queda mucho Juanma 30 minutos de todos modos Colón encuentra un gol donde lo necesitaba en lo que era restituir un poco la confianza en su juego empezar a encontrar esto a manejar la pelota tener las pocas chances que tenía darla como una cercanía al gol y lo encontró en este caso la salida para New Pompas que qué momento para Colón encontrar ese gol pero va New Pompas para el descuento la pelota para el mediocampo ahí estaría Juan Dentino el dentista para Mati Regalía abre la cancha y por ahí va Fede jugo para Mendios buen enganche mete la croqueta se quiere meter en el área Tadei 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 por abajo para despejar al centro del campo la recuperación por el medio se viene por ahí Paco Cohen abre la cancha ahí va Leo God se viene por el costado derecho que reemplaza a uno de sus compañeros Leo God puede costado puede venir el centro del área buen enganche para Manning le pega de media vuelta Manning pero por favor impresionante impresionante lo de Matías se acaba de salvar Colón no 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 sé de dónde sacó la pierna el chileno pero no tiene nombre bien el centro a la madre de Tincho creo que se salvó Colón recién por favor qué clara que tuvo New Pompas por favor tuvo una clara una chance muy interesante sin embargo no la pudo saber aprovechar igual con Colón la contra que es muy fuerte y va Joel para liquidarlo le pasa Correa balón para él no hay falta dijo el árbitro sale Mati regalé ya lo marcan entre dos se va a complicar sale muy bien porque le regalaron la cuerda Manning que la gana juega por el medio enganchado muy bien que sale Manning qué hombre juega cortito para la fe y el balón para Medios no hay falta se le escapó la pelota hay lateral quedan 20 minutos y te digo hay tiempo todavía como para que pase algo más sí la verdad que es cierto queda muchos caminos muchos caminos por delante pero 20 minutos en la cual las últimas chances las últimas 2, 3 vamos a ir 3 las últimas 3 2 las tuvo Colón habla bien en Pampas va a tener que golear su estrategia que tuvo en los últimos 15 minutos perdón del primer tiempo y en los primeros 10 minutos del segundo jugó con Manning jugó para Medios con gas Salvador Junti González el bonito se acaba de salvar Colón y va de contragolpe con Correa escape de frente el rebote en la mitad de la cancha no va a llegar nadie habrá salida para Colón por la izquierda Correa que la gana Correa que la gana jugó hacia el medio sale por abajo Correa gana muy bien la toca cortita se pite el área el robo de Nicky Jam esto de verdad es llega el gol de New Papa llega el gol de Colón en cualquier momento en gol la pone por el costado Leo Dios que avanza o lo que queda de él jugó para Méndez de vuelta hacia el medio de la pelota otra vez con Nicky Jam Fede que la abre para Mati Regalía por la izquierda va Mati jugó cortito la sacaron de debajo 77 minutos quedan 13 Mati Regalía jugó para Nicky Jam la pone por el medio ahí está Foco Cowell el rebote para Coca la va a sacar de abajo Mati Rabe el balón largo se la cambia de frente el gol de color se la cambia de frente el gol de color se la cambia de frente no la cambió de frente la quiere aguantar la quiere aguantar está bien la quiere aguantar y está bien ese Correa se le escapó la pelota y abre la tela y que será para New Pampas bueno no creo que a esta altura está bien son dos goles diferencias faltan 10 minutos no estuvo mal al final del día creo que la estrategia es válida sin embargo ya la tiene nuevamente New Pampas totalmente totalmente la tiene de vuelta y va por la izquierda la pelota para ver qué ocurre con esta posibilidad se viene la salida y el pase cortito hacia atrás la pelota por el medio y el balón buscando el área le quedó para Fede se mete el área para descontar el cambio de frente medio la sacaron desde abajo ahora posibilidades de costado Conga con las manos jugó el paseo el medio Farko Cohen dejó para atrás la pelota Tomica Rizzo ahí está Juan Tentino la mitad de la cancha con Nicky Sham de vuelta por la izquierda con Mati Regalía lo van a buscar a Fede por el costado Baño Pampas Fede hacia el medio tocó bien para Nicky levanta la cabeza pasó contra uno va a buscar el segundo aquí está Fakukou buena por el área el arquero con los puñes el despeje Colón un paso en el título son dos contra dos para liquidarlo Correa para la eternidad Correa por el costado Correa hasta el final Correa se va hasta el fondo Correa con el centro se le escapó la pelota mira vos bueno menos mal de todos modos tres minutos Juanma New Pampas a la heroica va a tener que convertir en lo que será estos momentos finales del partido fíjate vos todo New Pampas Rivas lo perdió un poquito Juanma me parece a ver si lo recupero pero por el momento sigue manejando el juego un poco más New Pampas se viene por la izquierda con medio jugó muy bien la pone en área la sacaron desde el fondo la pelota buscando el centro del campo al lateral se escapaba por ahora con esta buena chance que genera el elenco de New Pampas puede ser una de las últimas del partido Juanma se viene por ahí el pase el toquecito corto para entrar el techo para Ninguisham la pelota de área pero si les cuento se lo perdió se lo perdió y Colón de Santa Fe a un pasito de nuevo título a un pasito de una nueva zania a un paso de nuevamente festejar como lo hizo en el torneo pasado como lo ha hecho en su momento este plantel en la Copa Elite Colón va a ser campeón Colón va a ser campeón y mira si va a ser Santino en el final Santino para liquidarlo Santino para ser campeón tapo del arquero tapo del arquero pero Colón va a ser campeón Colón va a ser campeón Colón va a ser campeón se viene el balón por el costado la pelota nuevamente va a llegar la salida nuevamente por ahí a ver qué ocurre con esta última chance de partido habrá que ver qué será lo que pase por ahora con el final del encuentro a su merced va a ganar Colón de Santa Fe va a ser el campeón de la Supercopa un nuevo título para el equipo de Santa Fe el balón por el costado la salida va buscando a la izquierda a Juante González el centro al área el comisazo lo bajaron que no rebote señoras y señores Colón 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 campeón 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 de la Supercopa el equipo Santa Fe que vuelve a festejar